...con el centro vecinal de Cucú, donde vamos a tratar de hacer un espectáculo con baile, con música, va a durar de las 16 hasta las 20 horas de la nochecita, ya tirando más allá a lo oscuro. La idea es que se prolongue en el tiempo. Se prolonga, la idea es de hacer una fiesta de identidad donde Carlos Paz tenga el reloj Cucú como ícono de la ciudad. Quiero hacer una foto en el famoso reloj Cucú. Así que con el tiempo poder agrandar el evento y hacer más espectáculos de característica más importante, donde hoy la situación económica no nos permite quizás hacer el primer evento con un espectáculo mucho más grande de lo que vamos a tener, que igual son muchos los espectáculos. Tenemos al Circo Piscuit, tenemos el Penque Pedeira, tenemos cuentistas con moticera, Chango Juárez, va a estar ahí con el tema del Cucú y con el famoso video que han hecho también para el Cucú. Importante esto, ¿no? Ayer Cucú va a tener su canción. Va a tener su canción, va a tener su fiesta, va a tener su posibilidad de ser la identidad de la ciudad, que es lo más importante.